Este miércoles se llevó a cabo la supervisión del avance de las obras del nuevo Estadio Bicentenario Nuevo León en el Centro de Alto Rendimiento Niños Héroes. El evento que inició a las cuatro de la tarde contó con la presencia del gobernador del estado Samuel García, el presidente de la MFL Jesús Carrera y la encargada general del INDE Nuevo León Mariló Trinidad. Definitivamente estamos muy contentos, nos gustaría tener esto todos los días, inauguraciones de estas todos los días o por reyecciones de estas todos los días, es un estadio nuevo completamente y yo creo que esto nos va a dar otro respiro, otro push más para el fútbol americano dentro de Nuevo León, porque son instalaciones nuevas, vamos a tener más gente que podamos recibir, más gente que podemos seguir cambiando vidas, que de eso se trata el deporte, de eso se trata el fútbol americano y yo creo que la comunidad del deporte y la comunidad en general va a estar muy agradecida con este nuevo proyecto. El Estadio Bicentenario, cuyo nombre va en relación a los 200 años del estado, lleva un 55% de avance en su construcción desde que comenzó el proceso el 3 de agosto de 2023. Este moderno recinto tendrá una capacidad para poco más de 2.500 espectadores y está programado para ser finalizado en agosto de este año. La verdad yo tengo años aquí jugando con la institución de Nuevo León y la verdad si le cae bien a la selección porque se han demostrado que pueden más, pueden más y somos el número uno, así que esto es lo mínimo que le pueden hacer a esta selección. Bien, no, 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 está impresionante, es de primer mundo esto y la verdad es un apoyo espectacular al rugby. Sí, preparado, listos y a darle con todo que somos Nuevo León, somos el número uno. Con una inversión de 160 millones de pesos, el estadio será un importante espacio para las disciplinas de fútbol americano, soccer y rugby. Al finalizar la supervisión, el gobernador Samuel García convivió con el representativo del estado de la disciplina de rugby que competirá los nacionales con ADE y con equipos de Tochito Infantil, destacando la importancia de este nuevo complejo deportivo para la comunidad y el desarrollo del deporte en Nuevo León. La verdad que estoy muy feliz, muy emocionada ya que esto, somos el único estado que va a tener un estadio dedicado al rugby y el único estado que tiene rugby, la formación de rugby es de preparatorias, entonces yo creo que esto nos va a poner muchísimo más arriba de todos los demás estados y pues mejor que el crecimiento de todo México, ¿no? Sí, pues nos vamos el viernes, esperamos ir por esa cuarta medalla, ahorita Nuevo León es tricampeón y claro que queremos ser pentacampeonas. Pues está muy padre la verdad porque es la primera vez que hay un estadio de rugby aquí en Nuevo León, pues está muy divertido para ya tener un campo chido de rugby. Pues está muy bien que tenga unas gradas para que esté el público para vernos y el campo que sí está muy grande, con muchas ganas de ganar el primer lugar y vamos por todo. Imágenes Homero Chávez, Canal 28, Ricardo Olivares.